Estamos en 30 Plus conociendo el infierno del chulco. Uno de los principales problemas para combatir al chulco está en la falta de justicia. Solo uno de los más de 1.200 casos denunciados ha recibido sentencia. En nuestra investigación encontramos dos problemas. Que hay jueces que tienen miedo de convertirse en víctimas de los chulqueros y jueces que se confabulan con abogados corruptos y con el chulco para perjudicar a las víctimas. 48 meses tuvieron que esperar los esposos María y José Cantuña para que la justicia resolviera a su favor y terminara así con la angustia y el miedo de perder su pequeño terreno en manos de los chulqueros. No tenía en el juicio civil de dónde yo poder defenderme. No tenía de dónde. Y lo único que me sirvió es el andar en la fiscalía, el andar en la fiscalía. Andé pero día y noche y de mañana y tarde, aguacero y sol. Andé continuamente, comida no comida. Usted sabe señorita lo que es amanecer sin meterse un pedazo de pan a la boca y tener que pasar madrugar y pasar todo el día andando en esos trámites. Pero así lo aguanté. En 2006 Doña María tenía el sueño de adquirir un pequeño terreno en el cual cada uno de sus hijos pudiera hacerse una casita. Es así que para poder financiar los 10 mil dólares que le faltaban para completar el costo del terreno acudió a un usurero, quien desde un principio sacó ventaja de la familia no solo en los intereses, sino también en las garantías que les pidió para entregarles el dinero. Yo pagaba de los 12 mil 500 pagaba 480 mensuales, el interés mensual. Como el señor cuando hablé y todo quedamos de acuerdo, que le dejaba la escritura en prenda y unas letras firmadas en blanco y que el interés le pagara separado mensualmente y el capital le fuera pagando como yo tenga. Es así que Doña María y su esposo terminaron de pagar toda la deuda en julio de 2008, pero ese mismo mes, para sorpresa de ellos, les llegó una demanda de los chulqueros a la que debían responder su pena de perder el terreno. Asimismo, más o menos a la misma fecha del mes de julio, se me llegan dos citaciones, una a nombre de mi esposo y otra a nombre mío, que tengo que cancelar una deuda de 24 mil dólares con intereses. El abogado de la familia Cantuña nos cuenta que al iniciarse la defensa de sus defendidos, esos tenían las de perder, no solo por los documentos que tenían a su favor los chulqueros, sino por una serie de obstáculos en el sistema judicial. En primer lugar, anteriormente existían jueces no probos, es decir, jueces corruptos y jueces que no tenían la preparación académica para entender estos fenómenos. También los sistemas de control judicial no operaron jamás. Los abogados refieren que judicialmente los casos de usura son complicados de resolver a favor de los perjudicados, pues es difícil de probar el delito y detrás de los usureros hay bandas organizadas y la pelea se vuelve desigual. Evidentemente dentro de esa estructura hay abogados, hay asesoría y hay recursos, y con los recursos también hay corrupción. Entonces no cabe duda que enfrentarse ante estas bandas para un afectado es complejo. Es por estas razones que hasta el día de hoy en el país solo hay un caso con sentencia, el mismo que se resolvió el pasado 6 de septiembre, cuando el tercer tribunal de garantías penales de la SUAI encontró culpable del delito de usura a Jovita Rufina Villavicencio y la condenó a 18 meses de prisión y al pago de daños y perjuicios por 10 mil dólares. Paralelamente al juicio que les pusieron los chulqueros, María y su esposo entablaron una demanda penal en la fiscalía en contra del usurero, pero ahí fue otro viacrucis, pues su primer abogado defensor se había asociado con el chulquero. Pasó unos ocho meses y yo viendo que mis compañeras andaban en la fiscalía, me fui a la fiscalía y les dije a ellas que me acompañaran y no encontré en ningún lado la denuncia que había puesto. Entonces me fui de nuevo a donde se pone la denuncia con mi esposo y le dije que venía a poner de nuevo la denuncia porque no sabía dónde estaba la denuncia que había puesto mi abogado. Y es que la usura engloba otros delitos como el sicariato y la asociación ilícita entre chulqueros y abogados aseguran los penalistas. Entonces tienen equipos o grupos de gente que amenazan, que golpean, que pegan, que causan lesiones, que muchas veces causan muertes, que eventualmente cuando tú ya pagas no te entregan los documentos, que de todas maneras te ejecutan garantías pese a haber hecho los pagos. Entonces ya no estás frente a la usura solamente, estás frente a estafas, estás frente a falsificaciones. Eso fue lo que sucedió en el caso de María, falsificaron su firma. Una de las letras que todavía hasta ahora no me devuelven habían falsificado porque yo firmé en blanco y firmado en blanco ellos le pusieron el número de la cédula, ellos le alteraron, le pusieron, ya le digo una letra, en cantidades no se puso el rato que llegamos, solamente quedó firmado en blanco, nada más. Pero apareció la letra y como tengo ahí en el juicio que está con la cantidad de 24 mil dólares. Afortunadamente, luego de cuatro años de investigaciones, su abogado logró probar el delito de estafa y falsificación de documentos. Y el juicio penal en contra del usurero también tuvo éxito y desde hace un año se encuentra con orden de captura. Hoy actualmente ese señor se encuentra prófugo de la justicia. No compareció a la audiencia pública. Está y hemos pedido y hemos solicitado tanto al ministro del Interior y a quienes tienen que ver en esta lucha para remediar de alguna manera este defecto social, se lo ponga entre los más buscados. Este caso afortunadamente tuvo un final feliz, pero esto no ocurre en otros casos. Después de tanto tiempo, María Cantuña puede caminar con tranquilidad por su terreno, sin el dolor de cabeza de que en cualquier momento los usureros se lo vayan a quitar.